Bueno, bueno, ahora voy a pedir que se suba con nosotros nuestro querido José. José, ¿dónde estás? Esos melenas que siempre nos amenizan y que siempre llenan. ¿Qué tendrán los melenas? ¿Pelo? No. ¿Eh? Ven aquí. Y poca vergüenza tienen, por eso llenan. Pero lo queremos más a José, ¿verdad? Y a mí, no deja que te le cantes este tema. Este que te lo sabes. ¿Y si no te lo sabes que te ha ido a la chula y mimi? Tú, tú y yo tampoco dos. Así dejamos descansar a David. Vamos por vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Un día cualquiera no sabes qué hora es O estás caminando sin saber por qué Las calles mojadas me han visto creer Todo corazón está esperando Ya son la verdad y la vida 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 Ya son la verdad y la vida